La directiva que tenía era tomar a María Julia, pero no una ejecutiva, ni una empresaria, ni una mujer. Un poco con una... la querían un poco más fuera del personaje ese serio que tuvo ella. María Julia tenía referencias mías como profesional porque había hablado con... estaba Graciela Borges y Susana Jiménez, de Las Leñas también, estaban las dos. Y ya tenía referencias porque le habían dicho a Viene Duvines, no, quédate tranquila, eso me lo contó ella después, que le iba a hacer un buen trabajo. Le presté un tapado a Graciela Borges. Bueno, empezamos a hacer fotos en la nieve, le colocaron una billuteria con unas guirnaldas acá, que son las fotos que después aparecen dentro de la revista. Ella dijo que descubrió la sexualidad en ese momento de su vida y que aparecía tomándose fotos en bikini con Graciela Borges en el yate del dueño del Hotel Alvear, o en situaciones que eran inimaginables antes de este contacto de María Julia con el fenómeno del menemismo. ¿Vos estás... estás consciente de esta cosa que provocás? ¿Eso es así como una mujer que se ha destapado en todo sentido? Sí, no sé todavía si me termina de gustar. O sea, no sé hasta cuánto... Cuánto de libertad estoy perdiendo de no poder caminar por la calle sin que me reconozcan automáticamente. Segura. ¿Y cuánto... cuán mal me sentiría si no me reconocía? Claro, ya uno como que se acostumbra. No, no se acostumbra. No, no lo tengo marcado ahora. Acá, estas fueron fotos que, bueno, el tapado de María Julia, esto es lo que tenía ella, esto es lo que lo que lo peinador, todo bueno. Pero era todo un poco este tipo de fotografías que no daba para mucho más, porque yo más de, se puede decir, media hora tenía que estar mandando el material. Después de esas fotos, despacho el material que estaba el auto esperando, y ahí mi trabajo se puede decir que había terminado. Estuvimos tomando café, yo digo, ¿por qué no hacemos fotos ahora para nosotros? Y ella me dijo, dice, pero no tengo nada de ropa, ¿qué crees que haga? ¿Qué me va a poner? Y yo digo, bueno, vamos con el tapado. Yo digo, vamos a hacer como un juego, que ella lo aceptó. Bueno, vos dentro del tapado, tenés que tratar de ser Graciela Borges o Susana Jiménez. Y yo voy a hacer un tratamiento fotográfico con vos como si estuviese con una actriz o una vedette. Bueno, y bueno, ella lo aceptó. Cuando empiezo a trabajar, descubríte el hombro, entonces ella se descubre, pero la camisa se veía. Y yo digo, mirá, la camisa se ve, hasta que llega un momento que se cansó de esa camisa, se abre el coso, se desabrocha, se desabrocha la camisa y la hace desaparecer detrás de los hombros. Cuando la hace desaparecer detrás de los hombros, digo, bueno, ahora sí, correte, porque yo todavía no había fotografiado nada. No me pierdas, no me pierdas de la forma como estás mirando, la mirada, las piernas bárbaras, yo digo. Y entonces, en el momento que yo ya la tenía preparada para la foto, entra Susana Jiménez y Graciela Borges, vienen. Pero vienen porque esto era un lugar abierto, ¿no? Entonces viene y me dice, Duby, ¿qué estás haciendo? Me dijo Susana Jiménez. Yo agarro y le digo, no, me le doy la cámara a Susana Jiménez. Yo le digo, fíjate, fíjate qué linda que está, qué bien que está. Le doy la cámara y entonces ella mira y yo digo, ¿no está linda? Y sí, me dijo, está linda, dijo. Cuando se fueron, entonces empiezo a hacerle tac, tac, todo este tipo de fotografía. Ella es la que lo pagó, pero había varias mujeres que representaban esa parte frívola de riquezas rápidas, súbitas y que les parecía digna de mostrarse de unas cuantas mujeres que caracterizaron al menemismo de esa época. Nosotros estábamos en la redacción de Clarín esa noche, nos llegó el viernes el adelanto de la revista, y bueno, nos parecía increíble, nos parecía una locura. Esa foto tuvo un impacto enorme dentro de la interna del gobierno, al sector celeste del gobierno, que era Eduardo Menem, volvieron a la carga para pedir la renuncia de María Julia Al-Zorrey, pero bueno, Menem, que tenía un punto de vista más frívolo de todo esto, no le dio importancia y no provocó ningún hecho político. Son cosas de María Julia, a mí, por favor, no me metan en este tema. Me sorprendió cuando veo al otro día el Clarín que dice María Julia más liberal que nunca. Cuando yo veo esto, ahí me empiezo a dar cuenta de, bueno, de la repercusión no solamente política, sino periodística. Le dieron con todo. El domingo se agotó la revista. Vos sos privatista, pero tu vida privada se hizo bastante pública. La foto fue el último paso de una serie de cambios en su vida personal, en su vida pública, que tiene que ver con ese contexto de fiesta que había en el Menemismo. No fue un error. María Julia es la expresión de esa obscenidad, de la pizza con champán, del Ferrari a 200 kilómetros por hora, la ruta. Es el me cago en todo, yo puedo hacer lo que quiero. La encuentro en el Hotel Plaza, en un cóctel que hacía telefónica. Esto ya había pasado un mes, mucho más, no. Y resulta que yo estoy cubriendo el evento ese de la telefónica y entra ella y yo traté de quedarme un poco degustado. Ella entra y en un momento determinado me ve. Y entonces agarra, me dice, hola, viene, me saluda y me lleva al centro donde estaban todos los directivos de la empresa. Y me dice, este es el señor, les voy a presentar a Osvaldo Dubini, que es el que me hizo la foto en las leñas, me dice. Y cuando se va, yo le hago una broma, yo digo, María Julia, yo digo, a ver cuándo hacemos la segunda parte. Y entonces ella, muy siguiendo la broma, agarra, se corre el vestido y dice, cuando quieras, Dubi, me dijo. Y se va. O sea que ahí ya tenía una personalidad totalmente distinta. Había pasado un mes, tenés que ver lo que era, cambió así. Yo siempre usé tapado de piel y no voy a cometer la hipocresía de decir, mientras soy ministro de salud no fumo, después hago lo que quieras. Vamos a ser realistas. Tener un tapado de piel, o sea, criado el animal para piel, es lo mismo que comer carne de vaca. Menem fue la corrupción. Una corrupción no para poco. La corrupción de Menem fue masiva. El uno a uno, la obscenidad, sacarnos lo peor de nosotros, vamos al camino del primer mundo, salvate vos, pisale la cabeza al de al lado. Ese era Menem. El resultado político de ella ha sido quemada en la hoguera de la justicia, porque es la única ex alta funcionaria en la historia argentina que tuvo una condena por enriquecimiento ilícito. Es la única que estuvo presa más de dos años, que acumula más de 36 causas judiciales, y ahora, en estos próximos meses del año 2011, está afrontando nuevos juicios orales y públicos, como es el caso de los sobresueldos. No es lo mismo cuando uno ve a una persona que representa lo que María Julia era en el Menemismo, cuando le parece que el brazo de la justicia no puede alcanzarla nunca, a observar el mismo fenómeno, después cuando el brazo de la justicia sí la alcanzó, pero a ella sola, y no a todos los demás que seguramente participaron de lo que se llama la fiesta menemista. La fotografía cuenta, y la fotografía tiene que contar por sí sola. Yo siempre digo que el valor de la foto periodística es, el ideal sería que no tenga epígrafe, o sea, que la foto cuente por sí sola, la alegría, el drama, la tristeza, o sea, todas esas cosas, lo cuente la foto. Yo creo que la foto de Duini es un emblema de los años 90, porque la muestran a ella desnuda, con un tapado de visón, ella dice que se lo prestó Graciela Borges, pero era la secretaria de Medio Ambiente en ese momento, y está Greenpeace y todas las agrupaciones verdes criticando el uso de pieles para defender la naturaleza, y ella, sin embargo, una actitud desafiante aparece de esa forma y como un símbolo de una emperatriz. El resultado final de esta fotografía no lo esperaba ni yo tampoco. Esto es también por el inmenso halago que hay alrededor de las personas que tienen poder, que se van quedando casi desprotegidas de la censura que los demás, de la mirada de los demás, la mirada de tus amigos, la mirada de la gente que uno respeta. Es muy difícil que la gente que tiene buenos amigos y buenos asesores cometa tantos errores, por ejemplo, como este de María Julia. Esta foto es tan innecesaria, fue tan torpe, síntesis de alguna manera de la frivolidad, del individualismo, de el está todo bien, del seamos felices los que podemos ser felices y los demás que se arreglen como puedan. Y Menem fue el despilfarro, el remate, la joda y el circo y sacar lo peor de nosotros. La pasamos mal en los 90, porque las privatizaciones fueron desocupación, precariedad, suicidios, enfermedades, depresiones, quiebres de todo tipo. O sea que realmente fue nefasto. Y encima te quedas con un país que la mayoría de la estructura económica ahora la tienen las transnacionales. El alma de la foto es el alma del Menemismo. Y por eso fue tan repudiada. Y yo creo que María Julia pagó con esta foto, por esta foto, pagó tanto como por todos los errores que pueda haber cometido como funcionaria. Es muy posible que en el precio que le pasaron, en la visibilidad que tuvo para el resto de la sociedad, esta fotografía le hace hecho más daño que los propios errores cometidos. Gracias. Música Gracias por ver el video.